los críos para moritz podrás carvajal para no cuelga no cuelga y no tienes los dos centrales que vas bien por arriba mejor en las faltas tiene la calidad tranquilo no pasa nada perfecto si señor y 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